Empresarios industriales de Centroamérica han realizado un foro regional donde se abordaron los nuevos mecanismos de implementación de acciones de sostenibilidad en el comercio. Asimismo, para nosotros es importante informar a la sociedad en Centroamérica y la República Dominicana cómo el compromiso comercial internacional ha reflejado en la OMC con los objetivos de desarrollo sostenible y con ello cómo la sostenibilidad representa un motor de cambio para el bienestar económico y social de los países. Con este evento deseamos hacer conciencia en las empresas sin importar su tamaño. Pueden contribuir en el alcance de los ODS a través de las actividades comerciales. Realmente un aspecto transversal y fundamental para el crecimiento no solo sostenido sino también incluso en nuestros países. La sostenibilidad en el comercio es un concepto, si bien amplio, objeto de discusión en muchos foros internacionales y reflejado en políticas públicas nacionales de muchos de los países. También es una herramienta de desarrollo muy importante para reducir la pobreza y aumentar el bienestar humano. Las experiencias de países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro, nos han enseñado que la importancia de la sostenibilidad para alcanzar el crecimiento requiere también de una mirada muy importante y sobre todo de interiorizar dentro del marco de las políticas públicas diferentes acciones. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio, mantener el ritmo actual sin una perspectiva sostenible podría hacer desaparecer gran parte de los progresos conseguidos en el crecimiento económico y bienestar humano de los últimos 50 años. Los participantes concluyeron el encuentro explicando buenas prácticas de implementación y adaptación del comercio internacional a los objetivos del milenio.